perforación y voladura. Es un curso obligatorio de especialidad, se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas y tiene como prerequisito la asignatura de mecánica de rocas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante la capacidad de planificar, organizar y controlar las actividades en el campo de la perforación y la voladura. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, tipos de perforación, equipos de perforación, manuales y mecanizados, métodos de perforación, accesorios de perforación, vida útil de los equipos de perforación, seguridad en la perforación, características y clasificación de las perforadoras, tipos de barrenos y modos de cuidarlos, cuidado y mantenimiento de las perforadoras, diagnósticos de fallas en los equipos, diseño de malla de perforación, propiedades de los explosivos, tipos de explosivos, industria, criterio y selección, accesorios de voladura, sistemas de iniciación y cebado, voladura en túneles y labores mineras subterráneas, voladura controlada y voladura secundaria. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar el criterio teórico para seleccionar en el equipo de perforación y accesorio de tal forma que ayude a crear herramientas que le permitan planificar, organizar y controlar sus actividades en el campo de la perforación y la voladura. Las aplica a cada una de las situaciones que se presentan en el ejercicio de la práctica profesional y desarrolla una actitud crítica, reflexiva y responsable. Te damos la bienvenida una vez más a la asignatura perforación y voladura y a nuestra universidad continental.